Y Dairo Moreno Dairo Moreno Va al Teto Kremovich Se lo lleva por aquí Se la lleva por allá Pégale Teto GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOL 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 Sobre los 21 minutos de la segunda parte La Corrida del Teto Pero con tranquilidad Con un estilo de juego Que demuestra que la elegancia Puede ser más poderosa que un tanque Y que la delicadeza Más certera que un proyectil La acomodó Con el cuadrado Con el L1 La acomodó contra el palo derecho ¡Qué golazo, Tetu! Made in la Agustina Gana Instituto en 22 3 a 0 ¡Fuiste vos, Tetu Klimowi!